No creía en el amor, pensaba que era un juego Llegaba hasta mi puerta y se perdía de nuevo Guardé mi corazón, lejos también solo dormiendo Y así de flor en flor, mi amor lo fui escondiendo Para no lastimar más a mis sentimientos Quise engañar al mundo, pero eso no resultó Porque con un amanecer entraste a mi vida Y sin pedir permiso un día, niña, ya eras mía No one has been as close as you Please tell me if I'm asleep, it's true ¿Cómo llegaste? ¿Cómo entraste a mi corazón? I've never seen a girl like you It's crazy what you make me do Yo no quería enamorarme hasta que hoy Hoy llegaste a mi amor Hoy llegaste a mi amor No sé si fue un error callar esto que siento Cantando fuerte el amor con el deseo Saber que pude tenerte duele Duele como me arrepiento Porque como un amanecer entraste a mi vida Y sin pedir permiso un día niña ya eres mía No one has been as close as you Please tell me what I see is true Como llegaste, como entraste a mi corazón I've never seen a girl like you It's crazy what you make me do Yo no quería enamorarme hasta que hoy Caspeña amor No one has been as close as you Please tell me what I see is true Como llegaste, como entraste a mi corazón I've never seen a girl like you It's crazy what you make me do Yo no quería enamorarme hasta que hoy Oh 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 Oh